Ante la oleada de robos que se vienen sucediendo últimamente en el municipio de Collado Villalba... ...nos hemos venido hoy, la voz de la Sierra Televisión, hasta la calle Batalla y Bailer... ...una tienda donde nos espera Mariluz Cortés, que desgraciadamente nos tiene que contar un nuevo robo en esta zona. Sí, pues fue el jueves, el 14, el Día de los Enamorados, que no me voy a acordar bien... ...fue por la noche, sobre las cinco y media o así, me dieron el aviso de la alarma, que habían entrado... ...lógicamente saltaron los dispositivos y aquí estuve, hasta que pude solucionar todo... ...porque claro, no puedes dejar abiertas las cosas. Entiendo que al ser una tienda de telefonía móvil, quizás os hayan robado mucho. Bueno, tenemos un sistema de seguridad que no les dio mucho tiempo... ...porque los cristales están blindados, tuvieron que estar muchísimo tiempo con el tema... ...porque hay vecinos que con los ruidos se despertaron, la verdad es que han colaborado muy bien... ...un vecino de enfrente nos ha contado, nos ha relatado todo, que estuvieron bastante tiempo... ...con una maza dándole al cristal del escaparate y fue el que avisó también a la Guardia Civil. Otro vecino de la planta de arriba tiene grabado un poquito, o sea que han colaborado... ...la gente sin conocerla ha venido y ha colaborado, yo creo que estamos todos un poquito nerviosos... ...con la situación de todo y estamos colaborando. Llevarse, hombre, el destrozo, la alarma la han jorvado entera, estos cristales que valen muchísimo dinero... ...porque son blindados y bueno, se han llevado los muebles, todavía ya han estado con la maza la madera... ...y bueno, se han llevado unos cuantos terminales pero han salido disparados. ¿En cuánto hechas cuentas se resume en el valor de todo lo que se han llevado y los destrozos incluidos? Pues con los destrozos y demás sobre unos 4.000 euros o así. Al tener tantos datos de las personas que intentaron acceder dentro del local, ¿han conseguido la Guardia Civil dar con ellos? ¿Los han detenido? No, yo no tengo noticias hasta ahora que se hayan detenido y hay datos porque te digo que un vecino vio uno que estaba donde el contenedor... ...otro que estaba en la puerta, entraron por un agujero que hicieron en el cristal, dos que vieron con una linterna... ...es que lo vieron. Es que lo vieron y van con pasamontañas. O sea, no se puede localizar. ¿Hay pistas o se ha comunicado? En el vídeo, que es corto, el vecino que nos ha dejado para aportar a la Guardia Civil, van con pasamontañas. ¿Y cómo vives esto? Supongo que llegas a tener miedo, ¿no? Al estar despachando aquí que os entre en cualquier momento a robar. No, hombre, tanto como miedo hasta ahora. ¿Es la primera vez que os pasa? No. Si no tienes miedo. Bueno, miedo. ¿Tienes preocupación, pero miedo como tal? No, preocupación sí. Yo llevo... Aquí han entrado hasta con un 4x4 hasta el final. Yo llevo ya bastantes... En otra tienda que teníamos, a mí me han atracado con un cuchillo jamonero. O sea, yo ya llevo unas cuantas. ¿Sabes de otro local, otro compañero que le han robado en esta zona? ¿Hay alguna otra vivienda? Sí, tengo conocimiento que me han dicho que en esta semana pasada, la semana pasada, han robado... Sí, pues no sé si al día siguiente o tal, han robado aquí al lado en un chalet. Han entrado también, muy cerca. ¿Y esto, Mariluz, a qué crees que es debido, entre otras cosas? ¿Hay seguridad? ¿Tú ves por aquí vigilancia en esta zona de batalla de baile? No. ¿Ver vigilancia? No. Yo no sé lo que harán por la noche, pero vigilancia no. Y yo lo único que creo es que si un vecino, como me han contado luego posteriormente, que ha venido a contármelo, incluso me va a dar la llamada... ¿A qué hora hizo la llamada la Guardia Civil? Que es lo que estoy esperando, por el detalle de su factura. La está buscando y está mirando para verlo por internet. El tiempo que han tardado en venir. Me gustaría saber de cuánto tiempo, porque han estado un buen rato dándole, incluso han avisado, y me gustaría saber eso, el tiempo que han tardado. ¿Te pedirías más vigilancia para esta zona? Sí. Bueno, para esta... Sí, bueno, a lo que a mí me atañe, sí, para esta zona o para todo Villalba. ¿Consideras que no es...? También vivo aquí, o sea que... ¿Te consideras que no es un municipio tranquilo en Villalba? Creo que ahora mismo estoy oyendo demasiados robos. Esto es un comercio, viene mucha gente, te comenta, les han entrado en casa, les han llevado el móvil, estaban durmiendo, no se han enterado... Pero sí se oyen muchas cosas, ¿eh? Sí es preocupante hoy en día ya cómo está la zona, ¿eh? ¿La Guardia Civil se ha puesto en contacto contigo, Mariluz, para comentarte cómo están las investigaciones, si se tiene alguna pista? No. No, 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 yo fui a hacer la denuncia y no han venido ni a tomar huellas porque decía que no se podían... La policía científica, pues que, claro, al ser un local, hay muchas huellas en mostradores, porque, claro, debieron de saltar, yo supongo, por aquí. Ah, bueno, la caja registradora la arrancaron enterita. Y, no sé, serían como cuatro personas mínimo, ¿dos coches? O sea, hay muchos datos de esto, como para coger. Incluso hicieron un comentario, que no creo que será oportuno, ¿no? Que en Guadarrama, a esa hora les habían parado. El coche era un BMW, les pararon, no debieron de encontrar nada, lógicamente, pues no puedes detener a nadie. Pero sí que les avisaron de que iban hacia Villalba un coche un poco sospechoso. ¿Eso te lo ha contado a ti alguien? ¿Dónde lo has escuchado? ¿Dónde lo has leído? No, eso no lo ha dicho la Guardia Civil. Entonces estaban un poco sobre aviso, sobre aviso, pero no lo sé, porque también les avisaron, no lo sé. Estoy esperando a ver cómo se aclara todo esto y a ver si es verdad que hay medidas y se toman.